Estaba esperando, no estés ahí parada, entra como siempre, no tengas dolor. Tu pobre locura soy tan olvidada y nunca he dormido, te vuelve un reto, te fuiste ya muerto en la página en blanco. No quiero que nadie la llegue jamás, así si creceras perdón en mi llanto, haremos tu cuenta que estamos en paz. A veces yo quise decirte cosas, como una lluvia de rosas que se prendan en una luna. Y siempre, yo allí de miedo que un día, esas flores que aparecían afuera, sabes sobrar. Por eso, tranquilo estaba esperando, sin pensar como ni cuando debería regresar. Sabiendo que naciste para el fango, como ahora para el mango y Gardeo para cantar. Esta va a esperar, sin ansia, sin brisa, son llaves ni siquiera tus cosas. Sabiendo que tal vez te haga daño mirar mi sonrisa, que te está gritando que yo no cambié. No estés ahí parada, no estés ahí parada, hacerte cuenta que una tarde larga de un día lejos, tan solo te ruego que ya no me vienes. Por eso, tranquilo estaba esperando, sin pensar como ni cuando debería regresar. Sabiendo que naciste para el fango, sabiendo que naciste para el fango, como ahora para el tango y Gardeo para cantar. Quiero pedir un aplauso para los músicos que son excelentes.